Hola y bienvenidos a este video muy bienvenidos, hoy estamos aquí a ver nuestro ordenador y vamos a encontrar lo que le dejamos, y como pueden ver fue en el casino. Perdón, fue aquí que no se vi en la sala, el jazz, si me atrevió, dice, ahora sería buen momento para limpiar mis bolsillos. Yo sé que tú no quieres hablar, pero sé exactamente por qué tú has estado cerrando todas estas puertas, es difícil hablar si tú no me das la oportunidad, tengo mis razones, yo, ninguna razón es lo suficientemente fuerte, es inconcebible lo que hiciste, hey, hey, ¿qué está pasando aquí? Podría preguntar lo mismo, Tails, pero no esperabas esa idoneidad del chef. Bueno, supongo que tiene sentido lo que hice, si sabe, si sabe que solo sé cocinar un delicioso chilo, he venido a otros. Me gustaría saber por qué estuviste cerrando puertas por todo el tenchado. Al parecer, Amy, ya sabe, así que pregúntale. No estoy diciendo nada. Tienes que darme tus razones. Ahora, si me podrías dejar, tengo mis propios asuntos. ¿Quién quiere reunirse con él, acaso? Bueno, Joseph, parece que Shao no va a hablar. Así que vamos a investigar. Muy bien. ¿Estás listo para hacer algunas preguntas, Tails? Indudablemente, mi querido Joseph. Joseph, ¿podrías abrir el armario, por favor? Claro. Espera, ¿hay alguna razón por la que quieres que lo haga? ¿Qué pasa si algo se cae? O peor. ¿Qué pasa si algo... Algo salta? Sale. Algo sale, sí. Estoy diciendo que solo deberían ser los dos. Bueno, a ver, estoy diciendo que no va a haber nada. Está bien, mira a una persona profesional va a ser. Y algo se cayó. Fantástico. Con todo ese polvo, viste, la puerta demasiado rápido explotó por todas partes. Cof, cof. Ahí ya, algo ya. Fede, estoy feliz de que finalmente la hayan atapado. Me sorprende lo que les demostró venir aquí. Pensé que querían salvar a Sony. Lo estábamos haciendo. ¿Tiene salida una pista para nosotros? Solo una pista cantante. Pero todo va a ser revelado en su tiempo. Estoy diciendo que es más divertido que el caso se daba solo para ustedes. Escuché que compartir es cuidar, así. Eh, no es cierto. La periodista de Meroe siempre es la primera en revelar una primicia. Cuando estés listos para desarrollar a Shadow, ah, blé, blé. Eh, para saber que están listos. Estoy muy curioso de saber que es lo que ya... Estáis viendo. Ya sé demasiado segura. Bueno, entonces, empezamos contigo. Bueno, sí, es lo mismo que dije, pero... ¿Podrías por favor decirnos? Dice lo mismo. Ah, ok. A ver, puedo tomar tu orden. No voy a ordenar nada. Aparte de mi cumpleaños. Hasta el cumpleaños. Primero pastel, luego cena. Eh, de otra manera, todo el mundo se va a llenar con la cena y no van a tener ninguna parte del pastel. Te despedida, de respeto a eso. Tiene sentido. No, perdón. ¿Qué más? Vamos a empezar a interrogar. Oh, un question for me. Tú sabes... ¿Tú te acuerdas de que la periodista no puede ser la asesina? ¿Recuerdas? Hemos aprendido que el tren confiscará cualquier arma que llevas a bordo. Pero has llevado este martillo todo este tiempo. Eso es un buen punto. Sencillo. La chica de cumpleaños... Puede tener lo que la chica de cumpleaños quiera. Y yo no voy a ningún lado sin mi martillo. Ah, la regla de cumpleaños. Deberíamos haberlo sabido. Todo el mundo debería saber dar reglas de cumpleaños. Tiene sentido para mí. Ahora, no más preguntas. Cuando estén listos de desesperación, hablen para mí y estaré listo. Acuérdense con Amy y tal vez. Estoy tan cerca de conseguir la optimicia del siglo. Puedo sentirlo. Hey, es la banda Big Chow. ¿Qué pasó? No, 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 no. Ya no sé por qué se hagan. Eso fue grandioso. Me siento rejuvenecido. Acá hay otro brazo robot. Haciendo sus cosas. Es un empleado. ¿Tienes algún poder sobre estos brazos? ¿Puedes decirle algo o no? Pero puedo intentarlo Ey, voy a ser robótico, ¿puedes...? ¿Puedes darme 5? Básicamente te estás escuchando Pero yo sí te voy a dar 5 Oh, genial Eh... Pues voy a saber que no van a dejarse Yo acepto ahí hasta el quintero del show Oh, sí Supongo que lo veo Supongo que sí Bueno, bueno, solo invertirlo A ver, en la basura, Tails No, Tails, te estoy preocupado de revisar en la carneca de basura Todas las conejas de basura que he revisado están vacías, Joseph Y siempre te decepcionas ¿Vas a estar triste otra vez si no hay nada en la basura, Joseph? Eh... Siempre hay algo en la basura Ja, está bien revisar la basura Guau, ¿qué es esto? ¡Jaja! Guau, es un papel Alguien imprimió en la página frontal del... De la página de tickets Y después de la banda Hot Honey Interesante Hot Honey es una de las bandas favoritas de Amy ¿A qué le importa eso? Vamos a añadirlo a nuestro inventario ¿Estamos sabiendo que esto no es solo basura? Ah, bueno, te dejé de tenerlo Siempre hay... Éxitos si revisas la basura El papel arrugado ha sido añadido a otro inventario ¿Qué es esto? Eh... Eh... De todo el salón Eh... Nos dijo sobre su entrevista El salón tiene una computadora completa con acceso a internet para una navegación informal Que encantador Que encantador Parece demasiado conveniente Lo es Una lástima Eh... Sin embargo, es una pena estar frente a la computadora De perderme estas hermosas vistas Eh... Siento que está... Usada la computadora aquí De ese modo realmente la necesito Parece que... La... Empezó hasta conectada al computador ¿Podemos imprimir algo? ¿Podemos imprimir algo? Si... What the fuck? ¿Solo me remando en un bot? Este... Este empezó al parecer sea un tubuco para usarse ¿Un tubuco? Si... Ah... La interfaz no es muy clara Pero no dejaré que eso me moleste Ah bueno, fantástico Ah, y acá tienes Sí, pero esto es exactamente por lo que quería Dejare... Que es... Lo silenciosamente va a regresar a la impresora Eh... Quiero ver... Sonic singing a song Espero a ver si me recuerdo que... Otra vez presionar ¿Es tan complicado? ¿Es tan complicado? ¿En serio has tenido alguna vez una impresora? ¿Quieres intentarlo? ¿Tiene sentido? Bueno, interesante Y acá está Eh... Es un encanto ¿Aquí tienes? Sí, pues... A ver... Ok... Eh... En la computadora La ventana La ventana Wow, Tails Mira esto Pues... Ah... Estas ventanas son enormes ¿Qué vista? ¿Qué vista? Estabas en el muelle, Botopo Que son esas rocas Parecen... Rompemuelas Eh... No sabía que este tren No había recorrido tanto Espectacular ¿No te parece? Me gustaría... Eh... Echarme... Al océano Si este tren no fuera tan bonito Estaría de acuerdo A pesar del asesinato Que persiste en el aire A pesar del asesinato Que persiste en el aire Es lo mismo que acabo de pensar Bueno... Sí... Pero... Hmm... Unas llaves Un llavero Eh... Debe de ser del casillero de Shadow Interesante Solo hay dos llaves Si me doy cuenta Eh... Voy a... Asumir... ¿Qué? Voy a discutir de qué casillero Podrían ser ¿Quieres tomarlas? Sí, vamos a tomarlas Ya ves... Así ven a ver A tu... Así ven a ver A tu... Y me atrevería Es... Que ahora sí Interrogramos a Shadow ¿Por qué? ¿Por qué han venido aquí? No hay nada que pueda hacer Por ustedes Así que solo déjenme ser Esa mirada tan fría ¿Sabes? Tal vez... Tú deberías de irte de aquí ¿Quieres que salga de aquí? Yo sé... Yo sé... Sinceramente... No Hablar Bueno... Si es lo mismo No tiene por qué ¿Puedo tomar tu orden? ¿O quiero café? Cuando regrese al carro comedor Te lo traeré Ahí... Café en el tren Esa no es una mala combinación Eh... Con algunos malvayscos Eh... Los pueden hacer perfectamente Sí, por qué no Se necesitan solo los músculos de su cuerpo Para estar de acuerdo con Ted's No, pero... Para empezar una interrogación al paella No creo que tengamos suficiente evidencia ¿Por qué no miramos un poco primero? Pero sí... Claro... Tuvele... No me senti IMAS En el pecado Te sufrían Si no me despertó Si no me arrasa Intantado ¡Gracias! 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 Porque eso qué me falta, es decir, Según yo ya había interaccionado con todo... Pero... O sea, ¡Gracias! 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 Este es un acuerdo extraño para la que es de Steve Hacker que me da efectivo algo Pero que se acaba de desbloquear Como un pasadizo secreto Hay un completo pasadizo secreto por allá Vamos, tenemos que ver que es lo que hay por allá El descubrimiento debería De ser algo grande What up a la biblioteca Es la biblioteca Hay un pasadizo secreto Entre la sala Hacia la biblioteca No me lo creo, shhh Silencio Eh, voy rápido al pasaje antes de que ellos nos descubran ¿Sabes qué? Añadir eso en nuestro inventario Eh, pasaje secreto así Añadir eso en nuestro inventario Creo que hemos encontrado suficientes pistas Vamos a interrogar a Shadow A ver qué es lo que realmente ha pasado ¿Cómo? Ah, ok, muy bien Y ahora sí entonces, bueno Está dentro de ella, así que no Shadow, tenemos una pregunta para ti ¿Podrían ustedes te decirse? Estoy ocupado Como dije Eh, tengo mis propios asuntos por los cuales atender Lo siento pero estoy 100% Shadow, que vas a preguntarte Hemos estado preguntando a todos en este tren Ah, y todas las personas Te han mencionado Has estado cerrando todos Eh, los carros del tren Y quiero saber el por qué Muy bien Entonces, ¿por qué estabas cerrando todas las puertas? Eso debe revelar mi pista candente Espero que todo el mundo esté listo para lo que encontré Estamos listos De acuerdo al mapa El siguiente carro es el carro conductor Donde es, eh, donde es la estación de Sonic Esta puerta Es el de La sala Y es la única puerta Que, eh, antes del carro del conductor ¿Me siguen? Entonces Shadow estuvo cerrando todas las puertas Por una razón Y esa razón fue Para mantener a Sonic Del carro del conductor Así que pienso que Shadow Atrapó a Sonic Estaba atrapando a Sonic Sí, se ve que sí Eh, se cerró el carro del conductor Y luego cerró todas las demás Nada sospechoso Pura conjetura Ahora ¿Ya me pueden dejar solo? Bueno Eh, tengo algo Que me puede respaldar Mi fuente afirma Quien nunca volvieron a ver a Sonic Después de que fue Al carro conductor ¿Por qué? Porque estaba atrapado Porque estaba atrapado Y me podría haber salido de ahí Pura especulación Eh, me parece lógico, ¿no? Estaba Shadow atrapando a Sonic Eh Seguí del juego Y seguí de El candle de lo que Si Shadow Eh Cierró la parte del conductor Adicionando a Sonic Porque Sonic fue un coteo en el carro comedor Sí, es lo que estaba a punto de decir también Exactamente Eh, yo creo que ya se puede Explicar este cambio de todas formas La cara de Shadow Yo sé Que eso es en evidencia Para esto ¿No sé las llaves? Solo quiero ver ¿Qué pasa cuando siga? No, esto se siente mal ¿Por qué? Esto se da una evidencia Para decir A ver ¿Qué pasa si el poco tiene? Ah, esto se siente mal Bueno Entonces Veamos Este papel Que ni siquiera nos dijo que es Ah, esto se siente mal A ver Esto que pasa es lo más lógico Entonces Entonces Déjame pensar Ok Mata Este papel Eh Hace tanto tiempo que no sea Dice 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 Y ya hace video encontremos un pasadizo secreto en el guardarropas Que lleva justo a la biblioteca que hubo un pasadizo secreto Así que alguien podría haber usado el pasillo para colarse al... Para donde era biblioteca y pasar junto a los chicos de este video jugando arcade Y llegando seguro al cartonero Excelente este abogado, Jessel Eso solo afirma que se ve un poco mal Entonces Shadow asesinó a Sonic en el coche del conductor Pero luego pensó que la escena del crimen estaba tan cerca de su estación que era sospechoso Y Shadow llevó a Sonic hasta... Pues... En el carro comedor Estás asesinando... Oficialmente estás asesinando... Acusando a Shadow de asesinato Lo estoy Pero claro, eso lo he dado a otro día No puedes oficial hacer nada a otro día Como sea De todas formas no tengo ninguna evidencia Aparte de mi... Pues de inicia candente Al parecer Tails y otras más que ella Si Shadow no va a hablar entonces te seguiré la corriente una vez más Si Shadow viajó por el paseo oculto y apareció en el vagón de la biblioteca Entonces como Espíritu y Víctor no lo vieron a nadie Bueno, yo a... Supongo que hizo un trabajo dudo haciendo sneaky por ellos dos Ya sé, ¿qué tenemos en los espíritas? O bueno, Espíritu y Víctor no vieron a Shadow, ¿por qué? Practicalmente hicieron esto y creo que los dos son verdad Pero bueno Eso fue verdad Eso fue verdad Víctor estaba con Knuckles Y seguro no vio a Shadow entero en la biblioteca ¿Ves? Las cosas cuadran ¿Pero qué pasa sobre Espíritu? Creo que Espíritu estaba en una esquinita o una cosa así Espíritu estaba en la biblioteca revisando eso y la verdad Eso fue lo que él me dijo Él estaba entiendo ¿Qué significa eso, Shadow? Cuando estudié por completo Knuckles y Víctor en ese juego Dejé la... La cantina Estuvo un tipo buscando Espíritu pero no estaba Él no estaba en la biblioteca Como si te creía actualmente mi sospechoso número uno ¿Por qué estabas buscando Espíritu, verdad? Si quieres saberlo necesitaba darle la llave Como si, porque un cirrajeo regalaría sus llaves De hecho Shadow ha estado regalando muchas llaves Todos nosotros parecemos tener una Es cierto, todos han podido abrirnos la puerta desde su lado No lo sabía, de Shadow ha estado entregando llaves Y si es así, yo sep y yo puedo volver a dar aún más las afirmaciones de Shadow ¿Podemos hacer eso? Yo sep, ¿qué evidencias tenemos? Eh... ¿Estas llaves? Sí Ay Dios mío, qué pones a pensar ¿Qué pones a pensar? ¿Qué pones a pensar? Solo hay una razón por la que hay exactamente dos viajes en este cerrajero Este cerrajero, perdón, en este llovero Es así en los dos viajes de Fichao que debe haberlo despidido de Avecto Imposible Bueno, ¿qué pasa con su prima llave? No puede ser uno de esos para él Acá tengo mi propia llave Interesante Entonces digamos que Fichao está diciendo la verdad Y después, ¿qué? Si Fichao lo hubiera asesinado a Sonic y lo hubiera llevado al carro comedor Entonces, ¿qué posible razón podría tener para cerrar todas las puertas? Ella tiene razón, su teoría es sólida Entonces, yo ciertamente nada más presentado ninguna posibilidad Si Fichao realmente es inocente, él ha asesinado a todo eso El Joseph y yo sos expectante porque Fichao está cerrando todas las puertas ¿Por qué siempre él me incluye en todo? No sé, tal vez por qué es el protagonista Primero, Amy, solo tengo una pregunta para ti Sí, y esa es ¿Todos te han dado hoy un regalo de cumpleaños? En fin, más importante, todos han sido muy cariñados Solo Shadow y Sonic no han dado nada Pero está bien Pero solo tenerlos aquí es más que suficiente Entiendo, gracias Amy ¿Qué es él? ¿Sí, Tyler? Tengo una otra tía Pero necesito una pieza de evidencia que lo soporte Sabemos que Shadow caminó por todos los vagones del tren cerrando la salida Se entregó con las llaves a todos los que estaban en los vagones A excepción de ti, yo y Amy Es verdad, el conductor me dio la llave de Amy No, Shadow Entonces, ¿por qué cerraría todas las puertas si no nos daría llaves? A veces, ¿por qué nos quedaría lejos? No sé No sé, tío, no, yo siempre estoy dando un salto aquí Pero quedate conmigo A ver, según lo que me acuerdo Mi Sonic no tenía un regalo para Amy Y luego casualmente se murió Así que voy a suponer Que Shadow tampoco tiene ningún regalo Y acá está tu regalazo, ¿no? Maté a tu novio, jaja, salud Ya, a ver, sigamos Creo que Shadow está tratando de mantener alejada a Amy ¿Qué? ¿Perdón? Shadow nunca había hecho eso, es mi cumpleaños ¿Tú sabes qué? Es mi cumpleaños, ¿verdad? ¿Verdad, Shadow? ¿Cómo está? ¿Tú qué ves, Joseph? Eh, me hace mi evidencia ¿Eh? Si Shadow está intentando mantenerme lejos ¡Pruébalo! Eh, ha sido muy nido Ah, sea muy nido O lo que sea ¿Qué pruebas tengo? Eh Sí, sí, sí O lo último que me queda es este estúpido papel Bueno, si yo creo que no estoy 너 ¿ooo? ¿Te asumió? ¿Eh? ¿Ya te asumió? ¿Em eso es verdad? ¿ège�,TS? ¿Es bueno? Un poquito con las trampas, ¿no? ¿Fuiste burrgando en la basura? ¿Qué es eso? Encontramos esto en la basura Al lado de la impresora Es... Es medio que patente Es un lugar para... Es la página web del lugar donde les den tickets de banda Este es el sitio de Hot Honey No hay manera, los amo, los amo Hot Honey Es la banda con la que estoy obsesionada actualmente Jeremy B es mi favorito actualmente Todos los miembros tienen B después de esos nombres Jaja, BTS, no, no, ven, te van cariéndome, no, qué chido. Eh, sí, jeje, no es lindo, aunque todavía no he ido a ninguna de sus shows para poder verlo. Sus tickets son realmente difíciles de conseguir. Y tienes que estar en línea una hora específica o se agotan mis minutos. Es menos la verdad, Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué se encontró este papel en el vagon frente? ¿En qué lugar estaba estacionado Shadow? Eh, cuida tus palabras, Thor. La situación ahora es mucho más clara. Eh, no sé cómo te quieres descubrir las cosas tan pronto, pero veo hacia dónde se dirige esto. La copia y empresa del sitio web de entregas de la banda Hotron existe, ¿por qué? ¿Qué ha echado? ¿Es eso verdad? ¿Habiste intentado conseguir uno de los tickets para cumpleaños? Parece que no he hecho un buen trabajo ocultando la sorpresa. Estúpido, eh, tienes, bueno, como sea. Literal, tienes, eh, posiblemente bolsillos para ocultarlo y lo ocultas en un tache de basura que esperabas. Shadow. Shadow. Eh, usé esa impresora antes y me resultó difícil de manejar. ¿Al iniciar sesión en el sitio web imprimirte la pena de inicio por accidente? Eh, sí, eso fue exactamente lo que pasó. No soy una, un mago con las computadas, lo admito. No puedo creer esto, después de que te acuse de asesinato. Derrama todo, eh, ¿son qué? Cuéntalo todo, eh, Shadow. El gato está fuera de la bolsa. Quiero saberlo todo. Bien, igual la sorpresa ya se reina. Ha, nosotros es culpa en eso. Ah, perdón por ser, eh, por hacer un buen trabajo detective, supongo. Cuando llegué en el tent me di cuenta que todos los demás tenían un regalo, a excepción de Ish. Eh, preocupado por mi estatus social, ay dios mío. Inmediatamente comencé a pensar en ideas y la computadora. El único que se lo compó por su estatus social fue el negro. Eh, recordé que miren que había visto Hot Zone en vivo y lo busqué. Fue entonces cuando accidentalmente imprimí la página de inicio. Me di cuenta de que las entidades para el concierto no estaban realmente a la venta, pero estarían disponibles pronto. Esa era la, eh, eh, el... Bueno, si pongamosle que la, eh, la cosa era importante, eh, que quería literalmente hacer, como las entidades para el concierto. No. Precisamente aún no he comprado las entidades. Solo sabía que tenía que mantenerla alejada y mi mente se esperaba a comprar los boletos, entonces comencé a cerrar todas las puertas. Eh, pero por este video de todas las entidades que podían entregar este video y les dije que no dejaran pasar a nadie. Eh, si, si el propio, eh, mi show no asesino a Sonic Sonic que se mato literal, se automato. Lo que también eraирado. Porque no tenía ningún regalo, porque les dan de todo, los... las... los que... los pasados son los únicos, que han dicho que no tenían nada. Eh, no funcionó y me todavía logró llegar hasta aquí de alguna manera. Es porque el conductor me da esto, la llave Maestro. Esa llave lo abre todo, claro, sin duda. El plan fue fatal. Por, eh... la llave... de cumpleaños debes de suponerlo, es solo un privilegio Shadow, tu gesto es anuncia después de que te acuse también que tal esto, vamos a comprar los boletos más tarde y para compensarlo puedes venir conmigo no sé si quiero, ya es muy tarde para repetirse ahora no puedo esperar, a ver, rendición contigo está bien, feliz cumpleaños Amy he esperado muchas fotos del concierto cuando ustedes las que estúpido se dan de acuerdo uno de los más famosos de su época fue el Shadow a ver si que te dicen no sé, no sé cuándo soy parece que parece que el misterio de las puertas de Shadow finalmente ha llegado al final que es un 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 Dice I blame myself, me disculpo por todo esto prácticamente, eso no fue una primicia Candente, mi credibilidad como reportera va a caer hacia el turno, estoy curiosa, ¿cuál fue tu fuente para esta gran primicia? yo también me gustaría saber, lo lamento eso es muy confidencial, mi credibilidad todavía puede que esté, pero mis principios siguen intactos, que te digo que se quien fue tu fuente, y ese fue, o esa fue, pero tenemos que investigar una última idea, el carro del conductor, voy a ir con ustedes, me gustaría saber quien fue el asesino de todo esto, y yo también me voy a volver, para ver como es que esto va a finalizar, bueno estamos más que felices de que ustedes dos vengan con nosotros, yo se podía decir esto, pero nuestra investigación finalmente está finalizando, las fiestas se están empezando a apuntar, ya tenemos casi toda la pintura hecha, vamos a terminar esto Tails, para saber, para derrotar a ese asesinato de Sonic, a ese asesino, muy bien entonces hagamos esto, eso si no creo que es llamado, ya chao, listo para irnos, eh si, vamos a terminar con esto, ahora nunca muy bien carota, no te restamos de todo lo que pensé, no? pero, ya como siempre, lo hacemos prácticamente en uno por episodio, así que prácticamente dejando Solo él hace tres y nada Y aquí en posiblemente un episodio más Espero que se les haya gustado Así que sin nada más que decir, chao Y nos vemos hasta la próxima